DJ Pitín, Puerto Deseado, Santa Cruz, Patagonia, Argentina Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Antes no creía que de verdad existiera alguien Así como tú, bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también No habré camino que camines si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas sin darme cuenta Le diste cura a la soledad que me mataba Tú me diste cura a la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate en tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero en que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj A llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Hoy se me apagó la voz Por fumar tu soledad Nuestro amor se derrumbó Ya no queda tu aire para respirar Y la lluvia va mojando todo el valle Suena un mundo menor Y mi fuella no va más Ya mi alma no resiste El barrio está tan triste Desde que no estás Y este corazón Trata de encontrarte Trata de juntar las cenizas De un fuego que no arde más Necesito verte Necesito hablarte sin razón Yo quiero tocarte Y arrancarme este dolor Necesito verte Necesito darle una razón Ay corazón Ay corazón Ya no soy yo Sin vos Vuelvo a caer En soledad Y la vida duele Y la muerte vive en mi piel Sin presente Sin presente Sin ayer Necesito verte Necesito hablarte sin razón Yo quiero tocarte Y arrancarme este dolor Necesito verte Necesito darle una razón Al corazón Al corazón Ya Vamos de conga Si te supieras cuántas veces He soñado querer ese Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece De aceptar que otro te besé Que estaba en el libreto Baby Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad No el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad No el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto Correcto Pero es para olvidarte Y darte eres el único pretexto Por supuesto No soy un hombre con cien mil efectos Pero mal o bien te coge efecto Acepto que no fui Acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que tení en tus ojos Me perdí Me perdí Y te lo prometí Y yo contigo fui lo que nunca fui Besoritos rojos son por llorarte y no por el whisky Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad No el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad No el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad No el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad No el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! La conga La conga ¡Ya, orijo! ¡Eh! El lado de tu cama que estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono y toda tu foto Me están torturando No te olvido todavía Quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar A otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Y es que no me extrañas Bebé Y es mafo Porque se viene La conga ¡Bum! Con Thiago ¡Baila! Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería No, no Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé ¿Y no estás oyendo? A kilómetros de aquí Pero tú estabas cerca Ya no fijo ser feliz Cuando estoy a tu vera Pero qué más da Si no estamos juntos De verdad Pero qué más Mi angelito de cristal Fue la primera mirada Que me dejó las piernas congeladas Tirado en medio de esta puta sala Eres real y tengo que calmarme La gente dice que nada Que no hay secreto en esa mirada Todito lo que dicen son giladas No tengo derecho a enamorarme No te atrevas a decir Te quiero No te atrevas a decir Que fue Todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y enviarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y aguantar mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¡Vamos a la corda! ¿Y quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a quererme soportar Y aguantar mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme No quiero verme Porque eres la calle por la que me gusta pasear tranquilo Porque me gusta perderme en el laberinto de emociones Que me ofrece tu cuerpo y mío Porque los motivos que tengo son los del amor Ese que te robo el nombre Porque mi cama se pone triste Si no estás con nosotros Porque tú eres tú y yo soy yo Y eso es maravilloso Solo porque me llenas la vida de vida Por rescatarme del peligro Peligroso de la nada Porque desde que te vi No he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir A tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir Como mi pecho te grita La, 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 la La, 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 la Eh, eh, eh Porque desde que te vi No he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir A tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir Como mi pecho te grita Me vas a ver Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras De como es mi vida olvidándote Me vas a ver Tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos Por no entender Te pregunto una vida mía Dime lo que quieres Respondiste vida mía Yo te quiero a ti Tú vivías tan solo Por quitarme lo que duele Yo vivía lo que nunca pensé En darte en ti Dando demasiado No parecía poco Hujimos del mundo Y formamos otro Dejamos de ver a los miedos Tan solo por verlos Cada día nosotros Jugando a mentiras Apostamos todo Correado de ti Me sentí tan solo Queriendo que todo vuelva a ser normal Sin querernos Volvimos locos Me lo pensé dos veces Y te elegí las dos Expertos en sentir En una vida sin sentido Y sin razón Sé que no nos conviene Hacernos daño o no Si mientras más fallamos Más felices fuimos Qué bonito error ¿Por qué me vas a ver? Reírme feliz Y viviendo bien Cantando, bailando Y perdiéndome Mostrando mentiras De cómo es mi vida Olvidándote Me vas a ver Tomando la mano De no sé quién Haciendo lo que Nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome el trozo Por no entender ¡Vamos la cobra! Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tal y solo Llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche los tragos La gira a los ceros Pero pasas enfrente Y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Que me va bien de nuevo Con la noche lo trago La gira a los ceros Pero pasas enfrente Y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista Aún nosotros Porque no pasaría No eres solo Que quería Como un loco que ha fallado Como un cero a la izquierda Todo me lo he ganado Por echarte hacia un lado Y así Así me quedo sin ti ¿Qué hago para reparar? Todo eso que he dañado Sabes bien que yo te amo Perdona si he fallado Y así Comenzar desde cero aquí Y así Y así yo vivo mi vida Sufriendo porque ya no te tengo En el infierno es donde permanezco Lamentando que ya no te merezco Y así yo vivo mi vida Sufriendo porque ya no te tengo Y tú que pensabas que era tu amor perfecto Te perdí por ser tan de hielo ¿Qué hago para reparar? Todo eso que he dañado Sabes bien que yo te amo Perdona si he fallado Y así Comenzar desde cero aquí Te juro que jamás veré a otra Seré cien por ciento Cuyo amor Te pido aquí Una sola chance a mí Y así yo vivo mi vida Sufriendo porque ya no te tengo En el infierno es donde permanezco Lamentando que ya no te merezco Y así yo vivo mi vida Sufriendo porque ya no te tengo Y tú que pensabas que era tu amor perfecto Te perdí por ser tan de hielo Y así yo vivo mi vida Sufriendo porque ya no te tengo Y tú que pensabas que era tu amor perfecto Te perdí por ser tan de hielo Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ni corazón Ni mi llorada Me dejaste seco Me pasaste seco Me pasaste por terco Y me advirtieron que no te amara Que haces lo que te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te aburres Y me ves llorar Y te sentís mal en el momento Vuelvo a perdonarme en ti otra vez Y yo me arrepiento Este infierno yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento Vamos la conga Y que locura Probablemente siempre te amaré Eso es lo más triste No creo que lo supiste No sabes amar Tampoco sos culpable La culpa es de tus padres Ya no tengo nada Ni corazón Ni mi llorada Me dejaste seco Me pasaste por terco Y me advirtieron que no te amara Que haces lo que te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te aburres Y me ves llorar Y te sentís mal en el momento Vuelvo a perdonarme en ti otra vez Y yo me arrepiento Este infierno yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento Ya que vienes hasta aquí Llévame lejos de mí Derríteme la piel Poquito a poco Hazme ver el fin Convénceme Convénceme Confiésame el amor Y deja ya el temor Respira Confiésame tu amor El tiempo se nos va Respira bebé Y hable con la noche Pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna Pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entero Y hable con la noche Pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna Pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entero Yo sé que podrías haber escogido alguien menos Y hable con la luna Pa' que no tuviera en el presente Una persona del pasado Aceptar esta situación es una prueba de amor Y necesito que me hable con la luna Y necesito que me hagas solamente un favor Aún no me llame con la luna Aún no me llames de Miner Aún no me llames de Bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar No quiero que regreses No quiero que regreses Parece entonces ya te habré olvidado No más te lo aviso Si cruzas la puerta desde ese momento Dame el porpedido Si estás convencida Si estás convencida ¿De qué quieres irte? Yo no te olvido No soy el primero que pasa por una situación así No me voy a morir Si cruzas la puerta no habrá vuelta Si adiós que lo nuestro se acaban Tu carita triste perder el poder No serviría de nada Si cruzas la puerta voy a dar por hecho Y ya no te importa Si hago otra vida Si me ves con otra Y dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó Mi pregunta se ha acabado Y será, 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 será mejor Que te vayas por favor Será mejor Yo he olvidado Te he borrado Dame ya vuelta Y sigue el camino Que ya se ha avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Y ahora me vienes Con falsas promesas Inventando mis cuentos Rompiendo mis reglas Pero soy inmune A todas tus armas Ya no siento nada Ya no siento nada Cuando estabas junto a mí Nuestra luz Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Si nadie hizo nuestro paraíso Nos dejó Y ahora tu recuerdo De ese sombra y corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a fiel Y me duele Cómo duele Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar No haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Cómo duele Fueron tantas noches Que yo hablaba solo Fueron tantas noches Que esperé por ti Ahora entiendo Cada paso que tú dabas Porque nunca caminas Junto a mí Nunca en mis planes Te encontraba Siempre a tu antiguo Me perdí Cuando te enamores Te enteras de donde estoy hablando Cuando te enamores Pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Que me digan amores Que me digan amores Cuando te enamores Tal vez Tal vez Puedes llevarte lo que yo te daba Todo mi ser No te mereces Que siga rendido A tus pies Tal vez Puedes llevarte lo que yo te daba Todo mi ser Todo mi ser No te mereces Cuando te enamores Cuando te enamores Cuando te enamores Cuando te enamores ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo? Mientras me duermes en el pecho, daría todo por volver el tiempo Y es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti, si me dices que sí Yo tu boca se acuerda de mí si la toco Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú, no es nadie Y es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti, si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú eres feliz sin mí Si me dices que sí Dime que no Lánzame un sí camuflajado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón lo digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior No merezco ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Te acurrucadito Llenándote de besitos de espaldas Muriendo por hacerlo cada noche Y que nunca te vayas Que sé que todo esto es solo un maven Atracemos un poquito el billete de tren Tú no te has ido y ando extrañándote Aunque estés con él Sé que la noche la pasas pensándome Solo atrévete a probarme Que no voy a fallarte Que aunque estés con él No te sabrá erizarte como yo la piel Solo atrévete a probarme Dije que no voy a fallarte Me encanta saber tantas cosas de ti Mi casa es más bonita si tú estás aquí Mis padres te adoran Mis perros te añoran Y todo eso en un solo viaje a Madrid Imagínate una cita sin limitaciones Ya nadie aquí tiene que darle explicaciones Toda una vida componiéndote en canciones Y hasta a mí destrozando todos los colchones Y ahora mírame a la cara Y dime que no te gustaría Que ahora te besara Si ayer me confesaste que con él Estás un poco rara Que no sabes qué hacer Que le das vuelta Que aún no te aclara Pero sé que no te da nada que Aunque estés con él Sé que la noche la pasas pensándome Solo atrévete a probarme Que no voy a fallarte Que aunque estés con él No te sabrá erizarte como yo la piel Solo atrévete a probarme Que no voy a fallarte ¡Vámonos más!